Hola amigos estamos aquí nuevamente en cocina vibrante hoy vamos a trabajar con una maravilla que es el maíz dicen los indígenas que las mujeres somos hechas de maíz pues con eso en mi propia versión vamos a hacer hoy una deliciosa torta de maíz tierno o de mazorca para nosotros aquí los colombianos bienvenidos acompáñenme en esta nueva aventura maíz tierno huevos cuajada crema de leche yogur griego sal uvas pasas vainilla azúcar moreno miel de abejas polvo para hornear mantequilla ralladura de limón esta torta casera de maíz tierno es la más sencilla que vamos a hacer porque todo lo que necesitamos realmente es licuadora entonces que vamos a poner dentro de esta licuadora los huevos a continuación de los huevos que más necesitamos el maíz vamos a batir el maíz entonces vamos a llenar esto con este maíz como estoy haciendo una cantidad suficientemente grande entonces la lleno hasta un punto en que yo pueda batir el maíz y no se me vaya a trancar en este momento que ya está medio batida puedo irle incorporando la cuajada todo va a ser al mismo tiempo se van a dar cuenta de la delicia que es esto y continuamos batiendo la idea es ir haciendo esto poco a poco aquí podemos incorporar por ejemplo el yogur griego esta partecita es bien importante lo que les voy a decir si ustedes no tienen yogur griego únicamente tienen la crema de leche perfecto si no tienen crema de leche ni yogur griego sustituyanlo por leche el resultado va a ser muy parecido con esto lo que van a lograr es que quede más cremosa podemos incorporarle también la crema de leche y volvemos a batir que más le podemos poner el azúcar que más le podemos poner la vainilla el polvo para hornear también se lo podemos poner y batimos nuevamente como la mezcla se pone bastante gruesa miren la consistencia entonces que hacemos en esta espátula con la licuadora apagada le damos una movidita ya en el fondo para poder terminar de moler la cuajada y el maíz aquí tenemos bien y continuamos batiendo ya tengo todo el maíz y toda la cuajada molida entonces le pongo la mantequilla y vuelvo a batir aquí tenemos ya todo batido entonces lo último que puse la ralladura de limón y las uvas pasas aquí me acaban de preguntar que si no le íbamos a poner un licor las uvas pasas están marinadas en ron y en este momento probamos 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 el punto de azúcar porque hay maíces que vienen más dulces y otros que no vienen tanto entonces es el momento rectificar esto está perfecto vamos a ponerlo en las vasijas que van a ir al horno pero además les quiero contar algo esto es una maravilla porque esto se puede hacer encima del fogón a fuego lento y sencillo y sencillo cuando esté dorado por un lado le damos la vuelta y lo ponemos a que se dore por el siguiente manos a la obra no lo voy a poner sino hasta ahí porque él crece y la idea es que no se vaya a rebotar y aquí tengo dos vasijas refractarias que voy a llenar vamos con la primera así se vive en cocina vibrante hoy hemos trabajado con maíz que delicia atrévanse a hacer esta deliciosa receta van a ver lo fácil que es pueden innovar pueden improvisar pueden hacer lo que quieran con ella por favor si les gustó esta receta cuéntenos suscríbanse si ya están suscritos hagan el comentario recuerden háganos las manitos así y aquí los estaremos esperando nuevamente en cocina vibrante y y y y y y y y Gracias por ver el video.